Hola Hola gente linda de Facebook que lo está chequeando siempre también entre nosotros Facebook y Kelo pues seguimos aquí trabajando ya un nuevo material que viene bien full full bien animado y bueno es mi panita Kelo eso es motivo eso se viene bien duro para ustedes nosotros estamos haciendo música para ustedes y espero que nos apoyen de corazón porque ya es tiempo de apoyar por el talento claro que si hay que demostrar que no solamente delincuencia sino que también hay mucho talento en nuestro país así que espérenlo con ganas y viene un video también así que viene duro con ganas imagina AIM eso es lo que hay de ahora en adelante imagina AIM esperen pronto la ocasión y el video que se va a venir bien full full la ideaita la tenemos del guion bien hechito ya estamos trabajando bien duro y espero les guste estamos trabajando por ustedes mi gente de Kelo el rey crazy la que me tiene loco una chica que me pone crazy cuando la beso poco a poco ... ... ... ... ... ... ... ...